El cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición ya con señales de violencia. Yensi López, vamos contigo para que nos cuentes más detalles sobre este hallazgo. Adelante. Los bomberos municipales departamentales informaron sobre la localización del cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, el macabro hallazgo se registró en Plan Grande, zona 10 de Villanueva, específicamente atrás del hospital de este municipio. Además, los cuerpos de socorro dieron a conocer que el cuerpo de la víctima presentaba señales de violencia. De momento ya se dio aviso a las autoridades correspondientes quienes ya están en el lugar y se está a la espera de que en los próximos minutos el cuerpo de este hombre, quien aún no ha sido identificado, sea trasladado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según lo que indicaron los cuerpos de socorro, personas que viven cerca de este terreno baldío que se dedican a cortar leña, se encontraban caminando por el lugar cuando localizaron el cuerpo de esta persona. Rápidamente dieron aviso a los bomberos municipales departamentales quienes confirman que se trata del cuerpo de un hombre con extremas señales de violencia y en avanzado estado de descomposición. Les reiteramos que aún no ha sido identificado y se tiene previsto que en los próximos minutos el cuerpo sea trasladado hacia la morgue del Inasif para establecer la causa de muerte y la identidad de la víctima. Yensi, muchas gracias por el detalle de la información desde Villanueva. Entonces, ahí está el hallazgo. Encontraron a esta persona ya con señales de descomposición en su cuerpo, pero señales de violencia también. Aparentemente fue violentado y pues dejado en este lugar y ahora ya tenía varios días de estar allí y fue localizado, encontrado por algunos vecinos que dieron aviso a los cuerpos de socorro. Por favor, no nos cambie. Vamos a hacer un contacto con nuestros patrocinadores, pero regresamos en instantes aquí con las noticias.